Gloria a Jesús Cuando menos lo esperaba Fui llamada por ti Preservaste mi vida para ti Nunca imaginé tus planes para mí Solo sé que estoy aquí por ti No conocía tu voz Pero ahora yo sé Que nadie se parece a ti Eres impresionante Eres incomparable Eres Dios Eres mi Dios Háblame 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 Llama por mi nombre Y te responderé Aquí estoy Gracias Jesús Cuando menos lo esperaba Fui llamada por ti Preservaste mi vida para ti Nunca imaginé Tus planes para mí Solo sé Solo sé que estoy aquí por ti No conocía tu voz Pero ahora yo sé Que nadie se parece a ti Eres impresionante Eres incomparable Eres Dios Eres Dios Eres mi Dios Háblame Háblame Llama por mi nombre Y te responderé Háblame 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 Aquí estamos, aquí estamos, dispuestos para ti Cantemos Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte ¿Cuántos dicen con fuerza? Vamos Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte ¿Cuántos están listos aquí? Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte Mis oídos quieren escucharte, mi alma lista está para obedecerte Llama, llama por mi nombre y te responderé, aquí estoy, háblame, háblame. Llama, llama por mi nombre y te responderé, aquí estoy, aquí está tu pueblo Señor, aquí están tus hijos, aquí están tus hijos, aquí están tus hijos, dispuestos a escuchar tu voz, dispuestos a escucharte, háblame, 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 díselo. Háblame, háblame, háblame. Háblame, háblame. Háblame, háblame, háblame amado, que te quiero escuchar, que yo quiero obedecer, que yo quiero oír tu voz, que yo quiero oír tu voz, por último vez. Háblame, háblame. Llama, llama por mi nombre y te responderé, aquí estoy, aquí a ti, háblame. Háblame, 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 háblame. Llama por mi nombre y te responderé, aquí estoy. Háblame, háblame. Háblame, háblame. Háblame, háblame. Gracias por ver el video